¡Tengo el talento! Y ahora, todos se lo prometimos durante todo el programa, el guato más esperado de Espinosa Paz y Gerard Ortiz. ¡Así es, mi querido Yogi! Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Un lujo tenerlos aquí. No, gracias por la invitación, un honor de estar aquí. Vivian, no sé qué hacer, perdón, odienme todas, por favor. ¡Eso me siento mal! ¡Me siento mal! ¿Qué hago? ¿Qué hago, chiquito? Mi querido Pepe, qué grandes invitados para esta final. Un honor, de verdad, me robaste la palabra. Un lujo que hayan accedido a hacer un dueto. Este es un estreno mundial, es algo inédito. Dos artistas que mutuamente se respetan, se admiran, que acepten esta noche cantar juntos una gran rola. Y pues nosotros felices de la vida. Gracias, Gerardo. Gracias a su suelo. Por siempre estar en casa. Mi querido Espinosa, mi querido Gerardo, uno de ellos dos está a punto de ganar esta octava temporada. Así que, de verdad, que ustedes estén aquí casi casi apadrinando lo que va a ser su carrera, es un verdadero agasaje. Así es, lo mismo para nosotros, agradecido por la invitación y pues estar presente esta noche tan importante. Oye, ¿y esta canción cómo se llama? Se llama Te Pudiera Decir. Es un estreno mundial, un estreno mundial en la final de Tengo Talento, Mucho Talento con ustedes. El dueto de Espinosa Paz. ¡Y que es así! Gracias. ¡Vamos, compadre Gerardo! ¡Échale! ¡Aviva las mujeres! ¡Con dolor! Tú ya sabes muy bien cómo se llama Y lo bien que se mueve en esa cama Y que para tenerla no hay horarios Pero administraré mis comentarios Pudiera decir cómo me trata Que por verme feliz se desbarata Pero voy a ignorarte por completo No voy a revelar ningún secreto Te pudiera enseñar fotografías De lo lindo que pasamos los días Pero a ti qué te importa mi presente Con prohibirte buscarle suficiente Te pudiera inventar lo que quisiera Que hacíamos el amor por donde quiera La verdad es que estoy en un abismo Porque estar sin su amor ya no es lo mismo Ya, con papete Y arriba, Sinaloa, pared ¡Ay, no más! Pudiera decir que estoy contento Pero voy a llorar en el intento Nadie puede llenar este vacío Tú tienes que volver en Dios Tú tienes que volver en Dios Que hacemos el amor por donde quiera La verdad es que estoy en un abismo Porque estar sin su amor ya no es lo mismo ¡Chiquita! ¡Bravo! ¡Bravo! La verdad es que estamos de verdad Apoyada por Estrella TV Así que no se mueva de ahí Que estamos a punto de conocer al ganador Gracias, Espinosa Muchas gracias, Gerardo ¡Gracias! ¡Regresamos! ¡Gracias! ¡Tengo talento! ¡Mucho talento! ¡Mucho talento! ¡Gracias!